Así es, muy contentos, como siempre, de estar en Concepción del Uruguay. Es como nuestra segunda casa dentro de la provincia. Y hoy en una noche muy fría, pero contentos con el público que llena la Basílica, que nos acompaña, como siempre, y esperemos poder compartir una velada de música con todo el público de Concepción del Uruguay, como lo hacemos todos los años. Ya con un marco de público importante aquí en la Basílica. Así es, un marco de público importante. La Sinfónica tiene aquí en Concepción del Uruguay un público que la sigue desde hace muchos años. Concepción del Uruguay, además, es una ciudad con una gran tradición musical, de manera que es muy importante para nosotros poder sostener nuestra presencia aquí en Concepción del Uruguay. ¿Cuál va a ser el repertorio del día de hoy? Hoy obras de Antonín Dvorak, Richard Strauss y Beethoven. Y una sorpresa que no voy a anunciar porque la dejamos para el final. ¿Los músicos ya están preparados, listos? Sí, por supuesto que sí. Estamos ya templando para poder empezar enseguida. Cuéntenos brevemente cómo está conformada la orquesta. La orquesta es un organismo de 84 músicos con instrumentos de cuerda, de viento y de metal. La orquesta es un organismo de 84 músicos con instrumentos de cuerda, de viento y de metal. La orquesta es un organismo de 84 músicos con instrumentos de cuerda, de viento y de metal.